Fullama Todo está bien, no te tienes que estresar A ti yo sola no te dejaré Me enchiule la primera vez que la vi Me enamoré cuando con ella bailé Desde hace rato se quería pegar Puso la espalda contra la pared Y si yo bajo, ¿sabe qué le haré? Tú quieres mami, se le viran los ojos, la miro y se relambe, él pinta el labio rojo, esa cintura suelta, baby si yo te cojo, te subo a la altura, tú dime y te recojo, ella a manejar me dejó, siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo, yo estaba coronando desde que era menor, por foto se ve bien pero de frente mejor, se dio un par de copas de más, del pino tinto, me pedió pausa cuando iba por el quinto, le di una vuelta por el barrio con la quinto, ellos cuando me ven de frente quedan trinco, sola la hace, sola la apaga, prende otro a la que este se apaga, está llamando mi atención porque quiere que le haga, Tú quieres mami, se le viran los ojos, la miro y se relambe, él pinta el labio rojo, esa cintura suelta, baby si yo te cojo, te subo a la altura, tú dime y te recojo, Cuando algo está pa' ti es inevitable, bebé tus ganas son notables, vamos a hacerlo como si no hubiese ni televisor ni cable, esa mirada es la culpable, nos están mirando, vámonos, me dijo no lo pienses mucho y dámelo, por su cara se ve que se lo saboreó, los vecinos mirando y el balcón abrió, A mí me encanta cuando pone caremalas, me rellena los peines de bala y hasta de la corta en la sala, estaba enfocado en Yo tu Carmelo y tu mí, cuando yo bajo, siempre me pide, yo nunca paro, y a ella le gusta, la tengo loca con él, solo se toca gordo, mirando la violador, yo tengo una, yo nunca marco, tu gemordo, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le he olvidado, ¿cómo la pasamos? Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados, besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que era un enamorado Ella fuma, ella toma, es diablita chiquita pero picosa Le canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene novia y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo chocan y chocan Se junta en la boca, lo lega en la orca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Y te movías muy bien, muy bien Siempre no hay dolor a Chanel Estamos mil grados Fahrenheit Está buena y de cago bonita Le pone música y solita se excita Por la fiesta nunca se limita Un par de amigas completa la cuadrilla Pero su mamá sabe de mamás Le caben pa' acá Pégate hasta atrás Nos vamos tú y yo De un viaje fugaz Interestelar Comerte toda Fumaremos los dos marivano En el cuarto la azotea Ella en mi cama Nena, creo que te llamas Tanto esta mañana que nos apague la llama En el MJ escuchando redas y cristal Quemando veneno que me trae volando ma' Besito a la Barbie pa' que baile pegado Poquitos chinitos como poquitos chinitos como poquitos de Taiwan Como poquitos de Taiwan Como poquitos de Taiwan Esa puse y me la como cuando yo quiera ma' mi ma' Desafáñate lo que luego empapate de mi cuerpo mojete Usted sabe en el Ben Montaquí Que lo que es mi bebé en el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el ar se fue Uy, quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera, le gusta el perreo y bailar de cerca La religión, julepe, y el yo Dime, ¿qué carajo fue lo que me hiciste? Soy la 6 a.m. y quiero dormirme ya Pero no he podido desde que te fuiste Ya tú me hiciste Hey ma, ¿cómo te saco de aquí? Llego a la disco y solo pienso en ti Lo que hicimos yo lo quiero olvidar Con otras pero no sabes igual Pa' qué te voy a mentir Ando con pueblo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby Estás perdida, ¿qué vas a hacer? Hoy te vi puesta pa'l jean, no pa'l vacilón Baby, tú eras real, las otras plástico Usiste hasta al yendo a hablar romántico Les pienso todos los días Uno no cambia un Mercedes por un Kia Sé que cagué la relación mala mía Baby, no sé pa' qué peleamos Si podemos estar haciendo groserías Condado, viste al mar Amanecimos ese día Yo fui my 58 pa' la calle Pero nunca pensé que iba a ser el último día Baby, ¿dónde estás? Que yo paso por ti Ando activo con los títeres en la motora A ver si te veo por ahí Hey ma, ¿cómo te saco de aquí? Si llevo en la disco y pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otra chimba pero no sabe igual No te voy a mentir Si me trago solo pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir Baby, un culo como el tuyo Cualquiera peca Solo dime cuándo quieres que te metas Que hoy ando con el combo Lo rompe discoteca Es que bebé tú eres la neta Pero Solo quiero que te decidas Pa' irte a buscar Un perrito lento Y adentro terminal Solo falta que te decidas Pa' irte a buscar Un perrito lento Y adentro terminal Dame luz que no sé Dame agua que tengo sed Hoy quiero invertir lo que me gasté Pero todas las sustancias son más que las tres Dime ¿Qué puta fue lo que me hiciste? Son las seis a de mí No puedo dormirme ya Pero no he podido desde que te fuiste Que tú me hiciste Hey ma ¿Cómo te saco de aquí? Si llevo en la disco y pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otra pero no sabe igual Pa' qué te voy a mentir Ando con culo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir Baby 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 No me permití pa' la playa, pero nunca pensé No me permití pa' la playa, pero nunca pensé No me permití pa' la playa, pero nunca pensé No me permití pa' la playa, pero nunca pensé No me permití pa' la playa, pero nunca pensé No me permití pa' la playa 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 No me permití pa' la playa, pero nunca pensé No me permití pa' la playa, pero nunca pensé No me permití pa' la playa, pero nunca pensé No me permití pa' la playa, pero nunca pensé